Bueno, en el Moura con Álvaro Pirlo, uno de los protagonistas que tiene la fórmula metropolitana y que en un rato va a estar debutando en el TC Pista Moura. Contame un poquito con qué expectativas llegás. Hola, bueno, ¿cómo andan? Bien, por lo pronto tengo la carrera en la metro, que a pesar de todo es mi prioridad por un tema de que, bueno, estoy peleando el campeonato y quiero salir campeón. Y después está el TC Pista Moura, que tuvimos una muy buena actuación, logramos la buena en el debut, que no era para nada esperado, así que, bueno, muy contentos. Y nada, la idea va a ser intentar sumar todos los puntos posibles en la fórmula para no poder pisar el campeonato. Y, bueno, en el TC Pista Moura, concluir un debut con una victoria, que sería lo ideal. Eh, ya terminando el año, diciendo, bueno, voy a hacer esto en el TC Pista, como para que el año que viene arranque. Arrancar con todo el año que viene en el TC Pista Moura. Sí, sí, el año que viene le voy a hacer eso, porque, bueno, hay que pegar el salto, hay que ir saltando en la categoría, y bueno, y el paso es lo siguiente, así que, vamos a presentar juntas en el TC Pista Moura, para poder estar arriba de su parte. Muchas gracias, Álvaro, y lo mejor para hoy, las dos categorías. Ah, les vamos a agradecer a Friar Taraborelli, a Viennes, a todo el equipo de Taki, en el caso de la fórmula Renault, y en el caso del TC Pista Moura, bueno, a TACO, a Viena Taraborelli, a Roberto Viennes, a Hugo Cuervo, a Claudio Rey, y les vamos a agradecer a Luis Alberto Moura. Gracias, lo mejor, Álvaro, para vos. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro, y L calendaréo. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. ¡Adiós! ¡Vamos a tener en todo la primera vieja! ¡Vamos! ¡Vamos a tener en todo la primera! ¡Vá cerrando un domingo perfecto con debut y triunfo! ¿Era lo esperado por vos? Sí, la verdad que soñado no se puede creer lo que logramos en tan solo una carrera con tan solo una prueba a bordo del TCE así que, bueno, la verdad muy contento. Te da muchas ganas para soñar con lo que queda del campeonato y para el año que viene. Sí, para el año que viene más que nada, porque bueno, lo que queda del campeonato no sé, entonces si lo vamos a poder seguir haciendo, estamos muy complicados con los sponsors por ahí corremos la sistema 2 del año o si se puede, correremos ahora las fechas que quedan si no tuvimos las policiales, esto de espera nos ayuda mucho para eso. Vamos, felicitaciones Álvaro. Dale, Jamba, agradecer a Faventa Raborelli, Eco Supermercados mi viejo casi posible ya está acá, a Taco que por una cuestión de afinidad conmigo desde que soy chico me dio una mala inmenza para que yo pueda correr esta carrera y bueno, toda la gente me dio. Gracias Álvaro, mejor.